¿Dónde estás? ¿Qué es tu mom? ¡Tenemos que ir a mi fiesta! ¡Alguien tiene que dudarme! Hola Jessica, quiero jugar un juego. La razón por la que estás aquí es porque ahora es un día muy importante para ti. Hoy es tu cumpleaños y dentro de unas horas tendrás tu fiesta, pero desde luego no será fácil para que llegues. Desde el momento que salgas de aquí tienes que encontrar a cuatro hombres que te maquillen antes de llegar a tu fiesta. Al momento que llegues encontrarás la llave dentro de una bebida junto al bar para que puedas quitarte las esposas. Que comience el juego. Y me ayudaría. No puedo mantenerlo. No importa, eso es el chiste. ¡Muy bien! ¡Por qué me veo guapa señora! Brama de poliscar. ¡Seguito de linda! ¡No, muchas gracias! Así quedé de guapa. ¡Gracias! Porque al final del día todo se trata de actitud.